A ver, Fer, ¿neta, neta le podemos ganar? Sí podemos ganar, tenemos que romper varios de los mitos que ha tratado de construir Morena. Que la gente sabe que Claudia no jala, no es buena gobernante, no tiene buenas propuestas, no tiene independencia, no tiene carisma, pues entonces, ¿por dónde se mueve? Todo eso sí lo tiene Xochitl. ¿Sabes qué me gusta de Xochitl? Es una todoterreno, ¿no? Sí lo es. O sea, se puede meter a las lomas, se puede meter en una colonia popular, un ejido, es indígena, Claudia no. Xochitl sí tiene arrastre, sí tiene energía, tiene historia personal. Y pues Claudia es muy fría, ¿no? Tiene el mismo carisma que esta taza, ¿no? Xochitl sí tengo que meter. Frey.